Si eres amante de la saga Elder Scrolls, ya sea porque te iniciaste en ella desde sus inicios, o hayas llegado relativamente pronto y te hicieras con el capítulo más reciente de la saga Skyrim, y además buscas una experiencia definitiva que unifique el género de los MMO con el legendario mundo de Elder Scrolls, presta mucha atención. Con cientos de actividades por delante, como mazmorras, batallas campales contra otros jugadores, y hasta desenterrar antiguas reliquias al más puro estilo arqueólogo de Tamriel, entre otras muchas que no te dejarán indiferente, estás de enhorabuena. Ya sea recorriendo las gélidas tierras de Skyrim, donde podrás enfrentarte a sus peligrosos eventos de mundo, e impedir así invasiones vampíricas que asolan la comarca. Tal vez deteniéndote un instante a deleitarte la vista con la exquisita arquitectura de alguna de sus ciudades, y visitar alguna taberna para relajarte. Atravesando los densos bosques y ciénagas de Blackwood. Adentrándote con valor en alguno de sus portales para derrotar a las fuerzas de Merunes Daegon, en las baldías tierras de Oblivion. Admirando las cálidas tierras de Elsweyr, Hogar de Cayitas, y Dragones. Quizás pasando el tiempo en decorar tu propio hogar, para ser la envidia de tus amigos o compañeros de hermandad. Puede que pescando tranquilamente en las costas de Summerset, donde con suerte consigas una buena pieza. O explorando peligrosas criptas llenas de peligros hace tiempo olvidados. Ya juegues en solitario. O con amigos. En Elder Scrolls Online te esperan horas de aventuras, actividades, pero sobre todo, mucha diversión. Esto es Elder Scrolls Online. Lo primero que has de saber es que en el juego Malcom viven tres alianzas. El Pacto del Corazón de Ébano, el Dominio Aldmeri, y los Acuerdos de Daggerfall. Cada una de ellas consta de tres razas, y si te lo estás preguntando, sí, en cosas como la historia principal, te verás afectado según la que escojáis vuestros amigos y tú. Para que puedas hacerte una idea más cercana a la geopolítica de Tamriel en Elder Scrolls Online, te presento su mapa. Estamos en el año 583 de la Segunda Era. Como podrás observar, los diferentes territorios señalados en color representativo de cada alianza para que la marca cuáles serán tus zonas de interés según a quién elijas. En la zona izquierda encontraremos los Acuerdos de Daggerfall. En la zona baja encontraremos el Dominio de Aldmeri. En la zona derecha encontraremos el Pacto del Corazón de Ébano. La región central, Cirodil, es el territorio en disputa por estas tres alianzas y la zona abierta para las conquistas y batallas campales entre las tres alianzas. Cabe destacar que existe otra raza de pago, como es el Imperial, que puede pertenecer a cualquiera de las tres alianzas. Esto podría facilitarte poder jugar con amigos en diferentes alianzas, aunque no es la única forma. Más adelante veremos cómo podemos resolver este problema. Cuando inicies tu aventura por Elder Scrolls Online, como es evidente, deberás hacer tu primera y más importante elección en el juego. ¿Qué alianza elegirás defender? Y la raza y clase de tu personaje. De base como ya te he mencionado, cada alianza se comprende de tres razas exclusivas cada una. Así que a menos que tengas la raza Imperial comprada, o un upgrade que veremos más adelante, deberás escoger muy bien tu alianza porque quizás las razas que la componen no sean de tu agrado. En el equipo azul de los Acuerdos de Daggerfall encontrarás las siguientes razas. Bretón, con una habilidad racial muy codiciada por healers y magos ya que aumenta su regeneración de magia. Guardia Rojo, cuyas habilidades raciales para aumentar su vida y aguante máximos lo convierten en un guerrero de cuerpo a cuerpo e incluso tanque formidable. Orko, la raza compasiva racial que aumenta tu daño de arma, convirtiéndolo en una mole devastadora en el cuerpo a cuerpo. En el equipo rojo del Pacto del Corazón de Ébano encontrarás las siguientes. Nórdico, cuyas resistencias y vida máxima lo convierten probablemente en una de las mejores razas para tanquear en el juego. Argoniano, cuya habilidad para nadar más rápido o regenerar recursos adicionales por beber pociones le convierten en una raza de lo más útil. Elfo Oscuro, sus habilidades raciales para resistir daño de fuego y potenciar la magia le convierten en una raza potencial para personajes mágicos e incluso vampiros. En el equipo amarillo del dominio de Almeri podrás escoger estas otras. Kayita, cuyas pasivas para aumentar curación y daño críticos, mejora de robo y regeneración de recursos la hacen la más polivalente de todas. Elfo del Bosque, por si estás pensando en Legolas. Alto Elfo, la raza con aumento en daño mágico para hacer magos letales. Además, pese a no ser el MMO con más opciones para personalizar nuestros personajes, sin duda no se queda corto. Tenéis una libertad bastante avanzada para poder crear personajes de lo más chulos e incluso aberraciones bestiales. Como nuevos jugadores, uno de los primeros grandes consejos que puedo daros es que cada día os acerquéis al establo de cualquier ciudad. En él podréis aumentar la velocidad máxima de vuestra montura hasta en un 60%, aumentar 60 puntos el aguante total de vuestra montura para que pueda pasar más tiempo esprintando y aumentar vuestra capacidad de carga o inventario en 60 puntos adicionales y creedme que lo vais a notar mucho. Esto es algo que debéis hacer cada día si tenéis la oportunidad. A diferencia de otros MMO, este es un juego por instancias, es decir, zonas delimitadas con pantallas de carga entre unas y otras. Cuando comiences el juego tendrás un mapa parecido a este a excepción de los iconos oscuros que veo yo por un addon de PC. En otras palabras, verás un mapa desierto con los únicos puntos de viaje principales de cada región de Alianza y DLCs. Después de recorrer cada mapa y rincón, descubriendo cada punto de viaje, tu mapa debería parecerse algo más a esto, lleno de puntos de viaje blancos que facilitarán tu vida en el futuro. Así que te sugiero que explores cada mapa que visites. El siguiente apartado con el que deberías empezar a familiarizarte es la tienda de coronas, o Crown Store. Es el lugar donde podrás comprar diferentes cosas con dinero real que canjearás por las mencionadas coronas. Desde monturas espectaculares que solo influyen a nivel estético, atuendos para mejorar nuestra apariencia o decoraciones para tu hogar. Además, puedes pagar la suscripción de ESO Plus que incluye ciertas ventajas para la cuenta que podrás ver aquí pausando el vídeo. Existen diferentes planes de pago y debes saber que no es obligatorio ni te da ventaja sobre otros jugadores. Y es precisamente aquí, en el apartado de ofertas especiales donde puedes comprar un pack que te da la posibilidad de crear cualquier raza del juego en la alianza que tú desees. Algo de lo más útil, sin duda. Así que, si eres amante del brilli brilli, o quieres tener tu personaje a la última moda, o quieres amueblar tu hogar nivel dios del bricolaje, sin duda pasarás mucho tiempo ojeando las diferentes ofertas que irán añadiendo a la tienda, aunque tus ahorros sufrirán con ello. Pero bueno, es un precio que merece la pena pagar, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera esa cabra cósmica? ¿Pero siempre tendremos que pagar dinero real por este tipo de cosméticos? La respuesta es no. Hay un tipo de moneda integrada en el juego que podremos conseguir a base de completar misiones diarias y semanales que ni siquiera tendremos que coger. Ellas solas se añadirán y completarán diariamente. Con estas monedas, podremos comprar exclusivamente los objetos que se incluyen dentro de las cajas de coronas, pero no el resto de cosas de la tienda. Algún límite debía de tener, digo yo. Por último, debes familiarizarte con el menú del buscador de actividades, en el que encontrarás las misiones de moneda gratuita anteriormente mencionadas, además del buscador de grupo para mazmorras aleatorias, específicas y campos de batalla o battlegrounds para PvP. Las mazmorras son actividades para 4 jugadores. Se dividen en dificultad normal y veterana y requerirán de que cada jugador desempeñe un rol principal compuesto por un tanque, un healer y dos TPS. Cada día, habrá un bonus de experiencia más grande de lo habitual por completar una mazmorra aleatoria, y no importa si la completas en dificultad normal o veterana. Cada mazmorra en la dificultad veterana incluirá un modo difícil para el último jefe en el caso de las mazmorras antiguas, y uno para cada jefe en las nuevas que fueron implementando recientemente. Como podrás ver, la lista de mazmorras es bastante extensa, así que dudo que te quedes aburrido. Los terrenos de batalla o battlegrounds son un conjunto de juegos diferentes y aleatorios que se disputan 3 equipos de 4 jugadores cada uno. Aunque no es la única modalidad de PvP del juego, en total hay 3 contando con esta y prefiero dar paso al Guildmaster de la Fundación para que os explique en detalle cómo funciona el PvP de Elder Scrolls Online. Prestad atención, PvPeros. Esto os va a gustar. Hola a todos los futuros jugadores hispanohablantes de The Elder Scrolls Online. Aquí desde la Fundación os queremos ayudar, tanto vosotros como a Beto, a entender qué os podéis encontrar en la parte de jugador contra jugador de este juego. Muchos jugadores nuevos se preguntan cómo afrontar PvP, qué debo saber, cómo me debo preparar. Muchos incluso llegan a probarlo y no saben lo que tienen que hacer, hasta el punto de que prueban y no vuelven a atreverse. En los próximos minutos os haremos una muy breve introducción a los diferentes tipos de actividades PvP que existen en The Elder Scrolls Online y cómo debéis afrontarlas. Empezamos con los duelos. Los duelos son peleas de un jugador contra un jugador que se activan en el menú desplegable. No pasa nada si mueres, no hay ningún tipo de penalización. Son simplemente peleas de uno contra uno por la diversión de la misma. Es una buena forma de practicar, de entender tu clase y de entender qué pueden hacer las demás. Pasamos a las battlegrounds o campos de batalla. Son batallas de 3 equipos de 4 jugadores en las que se participa por medio de una cola de matchmaking. Puedes jugarlas tú solo emparejándote con jugadores aleatorios o puedes jugarlas con tus amigos contra otros equipos coordinados. El nivel del matchmaking va creciendo en función de vuestra veteranía y del tiempo jugado, de modo que cada vez se os va emparejando contra rivales más duros. Por eso aquí es muy importante posicionarse bien y jugar muy bien en equipo. Ciudad Imperial La Ciudad Imperial es la que conocimos en The Elder Scrolls Oblivion, solo que en esta entrega está invadida por las huestes de Molagval. Esta es una zona cerrada que combina elementos de PvE, como pueden ser las misiones o los NPCs, con elementos PvP. Tiene las tres facciones originales del juego y la principal particularidad de Ciudad Imperial es que se consigue una divisa especial, conocida como Piedras Delbar, con la que podremos conseguir ítems muy valiosos. Por esta razón, el nivel de los jugadores en Ciudad Imperial suele ser bastante alto, ya que las bandas coordinadas de jugadores veteranos suelen preferir este entorno por las recompensas que ofrece, porque el mapa es pequeño y tiene que desplazarse poco para encontrar una pelea, y porque el entorno es cerrado y permite maniobrar si hay muchos jugadores enemigos persiguiendo al mismo tiempo. Y por último tenemos Cirodil. Cirodil, como sabéis, es la provincia central de Tanril, y en esta entrega están llamados por el conflicto conocido como la Guerra de las Tres Banderas. Podríamos decir que Cirodil es la experiencia de PvP principal, si bien es cierto que puede al final funcionar como otra zona de mundo cualquiera con sus cuevas y sus misiones. La particularidad de Cirodil es que tiene el modo de PvP activado en tres facciones, Daggerfall Covenant, Emon Heart Path y Admeri Dominion. El PvP en Cirodil es único porque tiene una red de castillos y de pequeñas construcciones, como pueden ser aserraderos, minas y granjas, que mueven bases de jugadores muy grandes. También es característico que no sueles encontrar enemigos en campo abierto, y es donde suele estar la mayoría de misiones o de NPCs. En Cirodil es muy importante tomarse las cosas con mucha paciencia. Hay un tutorial al principio que recomendamos que no saltéis, y un montón de sistemas nuevos de juego como pueden ser las armas de asedio, las redes de transporte, el sistema de jugadores pugnando por el título de emperador, o la puntuación de la campaña. Por otra parte, también hay grupos de jugadores que no juegan a la campaña, y se centran simplemente en el combate. Combates que les supongan un reto, como luchar contra muchos jugadores enemigos a la vez, y suelen dividirse en dos grupos. Por una parte están las bandas de small scale, y por otra parte están los ball groups. Ahora que sabemos los tipos de PvP que nos podemos encontrar en Elder Scrolls Online, os vamos a dar unos consejos básicos sobre cómo afrontarlo. Primero, aseguraos de que vuestra build tiene cierto nivel de resistencia y de regeneración de recursos. Este juego es un juego sin cooldowns, eso significa que el ritmo del combate lo marca los recursos que tenemos. Una barra de estamina decente nos va a ayudar a romper las inmovilizaciones, y a librarnos de los enemigos. Por otra parte, tenemos que utilizar daño explosivo y combos para eliminar a otros jugadores. Lo importante es no dejar margen a que el otro enemigo se cure. También tendréis que utilizar el terreno de forma ventajosa. La altura os va a dar ventaja, las paredes os pueden servir para cubriros de proyectiles, y obligar a un grupo grande de enemigos a pasar por un sitio estrecho les obliga a comerse más daño al mismo tiempo. La estrategia es un factor fundamental. Para empezar en PvP, probablemente sea mejor iniciarse en grupo, pero no dejéis de descuidar el trabajo individual en vuestro personaje y en vuestra propia habilidad individual. Por ejemplo, hay trucos que os pueden ayudar, como cancelar animaciones o encajar autoataques entre habilidades. Y por último, y más importante, no dejéis de informaros, no dejéis de preguntar y no dejéis de aprender. Y eso es todo por nuestra parte, Berto. Volvemos contigo. ¡Gracias! Muchísimas gracias a Lucu, líder de la guilde hispana La Fundación de PC Europa, por aclararnos mucho mejor el funcionamiento del PvP. Bien, gracias a la reciente expansión de Blackwood se incorporaron al juego los compañeros. Se trata de personajes controlados por la máquina que nos acompañarán en nuestras aventuras, siéndonos bastante útiles en algunas circunstancias. A diferencia de nosotros como jugadores, a los compañeros no podremos fabricar el equipo nosotros mismos. Únicamente podremos conseguirlo al derrotar enemigos llevando a nuestro compañero invocado. De lo contrario, dicho equipo no caerá nunca. O comprando en subasta el que haya conseguido algún jugador y lo haya puesto a la venta. Los compañeros, a diferencia de nosotros, utilizarán un sistema de cooldown para utilizar sus habilidades. Esto significa que cada habilidad que le equipemos tendrá un tiempo de espera para poder volver a ser usada. El orden en el que coloquemos dichas habilidades será importante, ya que las lanzará en ese orden. Eso significa que empezará por la habilidad número 1 y terminará en la 5 antes de volver a empezar por la 1. Si en el camino la habilidad 1 siguiera en cooldown, pasaría a lanzar la 2, y así sucesivamente. Los dos primeros compañeros que se añadieron fueron Bastian y Mirri. Ambos se consiguen en el mapa de Blackwood, en las ubicaciones que acabo de dejaros a la vista. Además podéis editar su apariencia y equipar las mismas monturas que tengáis vosotros. Como en la mayoría de los MMOs, tendremos misiones diarias y entre ellas encontrarán las de crafting o fabricación, donde cada día se nos pedirá que fabriquemos cosas distintas y una vez completadas seremos recompensados con diferentes bienes. Las profesiones son algo muy importante en Elder Scrolls Online, ya que puede daros la facilidad de fabricar vuestro propio equipo con los encantamientos que queráis y ganar dinero vendiendo dicho equipo, entre otras cosas, por subasta a otros jugadores necesitados. Como soy consciente de que una de las preguntas más frecuentes en los MMOs es precisamente cómo generar una economía que te permita adquirir cosas necesarias en el juego, estoy en la obligación moral de deciros que desde el primer minuto que podéis echarle el guante, os pongáis con las profesiones en este juego. En serio, son muy importantes. Como es posible que durante vuestra aventura os surjan diferentes dudas sobre ciertas opciones del juego, he reservado en este apartado una breve explicación de algunas utilidades que podrían serviros. En el apartado de opciones encontraréis todos los ajustes que pueden haceros la vida más fácil en el juego, como ajustes gráficos en el caso de PC, el volumen de los diferentes tipos de audio, si queréis que aparezcan ciertas cosas en el HUD del juego o no, como bufos o que las barras de atributo de vida, magia y aguante siempre sean visibles, y hasta poder ver la curación o daño que hacéis a los enemigos y aliados. El color de las áreas, enemigas y aliadas, etc. En caso de PC, hay una opción para activar el control por mando. Si tenéis un mando de Xbox, os lo reconocerá al instante y cambiará vuestra interfaz por la que tiene el juego en consola. Algo interesante para los jugadores que se sienten más cómodos usando mando. Si notáis a medida que vais jugando que vuestro espacio de inventario se os queda pequeño y necesitáis más, no os preocupéis, porque por unas cuantas monedas de oro, en el mercader de bolsas de las ciudades representado con el símbolo de una bolsita, podréis ir comprando aumentos para vuestro inventario en bloques de 10 espacios por compra. Aunque cada vez irá siendo más caro, así que necesitaréis hacer unos cuantos ahorros primero. Pero eh, merecerá la pena. Cuanto más espacio de mochila, más mierda podéis recoger. Si estás familiarizado con el sistema de puntos de Paragon de Diablo 3 o juegos similares, lo que voy a contaros ahora os resultará conocido. El juego tiene como nivel máximo de personaje 50. A partir de ahí, empezaremos a ganar puntos de campeón hasta un máximo de 3600. Aunque parece una cifra escandalosamente alta, se irá consiguiendo a base de jugar. ¡Descuidad! Se dividen en tres agrupaciones, la de color verde, color azul y color rojo. En el grupo de los verdes encontraremos pasivas de utilidades para el personaje, como las profesiones, el robo, etc. En el grupo de los azules es donde se agrupan las pasivas que benefician al daño, la curación y las resistencias al daño. En el grupo de los rojos encontraremos pasivas para aumentar nuestra vida, regeneración de recursos y ayudas al tanqueo. Te aconsejo que inviertas unos minutos en tu partida a leer cada una de ellas para encontrar la mejor combinación para ti. Además, debo añadir que una vez ganes puntos de campeón, cada personaje nuevo que hagas podrá beneficiarse de ellos, haciendo tu inicio de personaje la próxima vez mucho más fácil. Otro dato importante a tener en cuenta es que desde el apartado de colecciones podrás ver todos los sets de armadura que existen en el juego y donde se consigue cada uno. Verás que están perfectamente ordenados por categorías, mazmorras de juego base, de DLC, contenido de PvP, etc. Cuando completas una colección entera, haces que sea mucho más barato fabricar una pieza con un tipo de divisa que ganarás por completar mazmorras aleatorias, contratos de los intrépidos o ganar partidas de PvP. Es una especie de enciclopedia a la que no deberías de perderle la vista. Si sientes que has cometido algún error a la hora de evolucionar habilidades o distribuir tus puntos de atributo básicos, no te preocupes. En cualquier momento puedes resetear absolutamente todo. Aunque cada reseteo que hagas aumentará el coste para la próxima vez, así que intenta no equivocarte demasiado. Eso, o consigues ser millonario, que es una opción mucho más derrochadora pero válida como cualquier otra. Cada alianza tiene una ciudad importante con templo donde encontrarás los altares que te permite hacer dichos cambios. Estará en tu mano a explorar donde se haya cada uno de ellos. Como en toda buena historia dejamos para el final lo mejor. El high-end del PvE. Aunque la mayoría de jugadores prefieren tener un perfil más casual sin implicarse demasiado en contenidos difíciles y pasándoselo bien en el juego, hay otra parte de la comunidad que quiere alcanzar siempre el contenido más difícil, como suelen ser las raids. Elder Scrolls Online no carece de este tipo de contenido al igual que el resto de MMOs del mercado más tradicionales como World of Warcraft. Una vez alcanzas el nivel máximo de personaje y consigues equipamiento decente, puedes incursionar en las trials, o por su traducción al castellano, las pruebas, donde junto a otros 11 jugadores más podrás completar una especie de mazmorra más grande y difícil de lo habitual. Las hay de múltiples estilos, con enemigos diferentes y mecánicas únicas, que sin duda harán sudar la gota gorda a los equipos de 12 jugadores para poder superarlas. Los grupos de estas pruebas están compuestos por dos tanques, dos healers y ocho DPS, y cada rol debe saber y aprender muy bien la función que debe desempeñar. La compenetración y la organización por charla grupal de voz son primordiales para poder resolver estas pruebas lo mejor posible. Algunas mecánicas requieren de varios intentos hasta poder aprenderlas y empezar a hacerlas bien, así que es un tipo de actividad que requiere dos cosas fundamentales, progreso y esfuerzo. Aunque podrías probar suerte buscando grupo por los chats de zona en algunas ciudades del juego, es aconsejable poder formar parte de una guild y organizar entre todos este tipo de actividades para ahorrar tiempo. No obstante, la joya de la corona en cuanto a dificultad se refiere reside en saber hacer un buen DPS. Elder Scrolls Online utiliza un estilo de combate muy diferente de lo que estáis acostumbrados a jugar. Así que, daré paso a Oli, streamer de la guilda Fundación, para explicaros en detalle cómo funciona el sistema de DPS de Elder Scrolls Online. Muy buenas a todos los jugadores de habla hispana que vais a venir con la traducción al castellano de The Elder Scrolls Online. Yo soy Biohazard y soy streamer de este juego. En este vídeo quiero ayudar a entender a vosotros y a Beto algunos conceptos básicos sobre cómo hacer daño y una pequeña introducción al manejo de las rotaciones de DPS en el PvE. Hacer buen daño es fundamental en PvE, para superar ciertas barreras que nos llegará a plantear el contenido que hagamos, como pueden ser mecánicas a contrarreloj, acumulación de cada vez más enemigos que nos hacen daño o simplemente el hecho de que una pelea muy larga y aburrida nos puede causar frustración y agotamiento a nosotros y a nuestros amigos. En resumen, tener un daño alto nos va a hacer la vida más simple y no es complicado de conseguir una vez se han comprendido unos conceptos básicos. Algo que tenemos que tener en mente a modo introductorio son las distintas formas de hacer daño que tiene nuestro personaje a su disposición. La primera son los ataques propios del arma. Al igual que en Skyrim u Oblivion, nuestro personaje podrá atacar con su arma cargando en mayor o menor intensidad la potencia del ataque en función de lo fuerte que presionemos el botón de ataque. Esto no consume recursos y lo podremos hacer en todo momento. Los ataques cargados son lentos pero recargan nuestros recursos y los ataques ligeros son instantáneos y permiten aumentar el daño que hacemos por segundo. La segunda forma son las habilidades. Y esto marca la diferencia con otros juegos de Elder Scrolls anteriores. Y es lo que le da el componente de MMO al juego. La parte positiva es que este es un juego de acción en tiempo real. Y esto implica que no hay cooldown en las habilidades, es decir, no tenemos que esperar para volver a castearlas. Y que podremos usar tanto como queramos mientras tengamos recursos para utilizarlas. La tercera son los ultimates, que son una especie de super habilidades que no podremos usar hasta tenerlas cargadas. Tienen un funcionamiento muy similar a otros juegos como el League of Legends. Lo ideal de un PvE es usarlas según las tengamos disponibles, cuando un boss esté quieto o muchos enemigos estén muy juntos. Una vez introducidos estos conceptos básicos, pasemos a ver cómo debemos combinar estas herramientas de la mejor forma posible para utilizarlas de la forma más fluida. En primer lugar hay que distinguir que hay distintos tipos de habilidades. Las hay de área y de un solo objetivo. También las hay de daño en el tiempo y de daño directo. Lo más recomendable es usar primero todas nuestras habilidades de área y de daño en el tiempo para que vayan funcionando solas. De esa forma tendremos tiempo para pasar a usar habilidades de daño directo, mientras las de daño en el tiempo ya están activas. Así maximizaremos el daño que hacemos cada segundo, o le que viene a ser lo mismo, DPS, daño por segundo. Nos va a interesar tener unas 4 o 5 habilidades de daño en el tiempo y una o dos de daño directo para combinarlas entre sí. Otra cuestión a tener en cuenta es que todas las habilidades del personaje comparten el mismo lapso de tiempo para ser usadas. Esto significa que tenemos un límite. Solo podemos usar una habilidad en cada segundo. Motivo por el cual aquí nos vemos obligados a combinarlas con la única otra herramienta que tenemos disponible. Exacto, con los ataques del arma. Esta práctica consiguen utilizar de forma continua los ataques del arma con las habilidades del personaje. Si se realiza con el ritmo correcto, ni súper rápido ni súper lento, nos permite realizar muchísimo más daño en un intervalo corto de tiempo y es un truco esencial para llegar a hacer niveles altos de daño. Obviamente nadie se convierte en un maestro inmediatamente y aunque penséis que no sois capaces, os garantizo que la práctica hace la mejora y en breves alcanzaréis a ver pequeños trucos como cambiar de barra o cancelar animaciones. Pero esto solo es una introducción. Por ahora, centraros en tener claro lo básico y en divertiros. Para más información, siempre podéis preguntarme en Twitch, en Twitter e intentaré ayudaros siempre lo más rápido que me sea posible. Y ahora Beto, volvemos contigo. De nuevo, muchísimas gracias a la maravillosa gente de la Fundación Gil Hispana de Teso en PC Europa y en especial a su streamer Biohazard Girl Oli para los amigos cuyos links podréis encontrar en un comentario destacado de este vídeo. Sin lugar a dudas, Elder Scrolls Online tiene mucho que ofrecer si estáis dispuestos a darle la oportunidad y el tiempo que merece. Ya sea por adentrarse en su mundo explorando cuevas y leyendo libros combatiendo a gran escala tal vez en las batallas de PvP de Cyrodiil o completando estas raids en grupo. Lo que diferencia a este juego del resto en el sector es la inmensa libertad que ofrece para explorarlo en la forma que quieras casi sin restricciones. Es un Elder Scrolls de toda la vida pero esta vez con más jugadores con los que vivir aventuras en su mundo. Espero que os haya servido de ayuda esta introducción a Elder Scrolls Online y que os anime sobre todo a querer probarlo. Como siempre digo, de haber sido así me ayuda muchísimo tu apoyo para seguir creciendo dejando un like al vídeo. Cualquier duda que te haya podido quedar puedes dejarla en la caja de comentarios y encantado te la resolveré. Y no olvides sobre todo suscribirte para saber cuando subo contenido nuevo. Nos vemos pronto con más guías y streams. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!